Este es un saludo a todos aquellos que tratan y tratan, pero no pueden imitar el verdadero sabor de Coca-Cola. Este es un saludo a toda la gente que elige este verdadero sabor. Porque en Argentina, de cada 10 bebidas cola que se venden, 8 son Coca-Cola. Esta es la elección de verdad. Siempre deliciosa, siempre refrescante, siempre Coca-Cola.